Esta es una capacitación que estamos haciendo con los directores de dos cohortes, las de 2017 y las de 2018, y el taller de hoy está dedicado a que los directivos aprendan a diseñar rúbricas para poder evaluar de manera más transparente, más democrática a todos sus estudiantes. El tema de la evaluación es un tema que siempre requiere justamente de una revisión permanente. Sin duda que estamos contando con profesionales que en materia de evaluación nos dan los últimos aportes. Las rúbricas es una herramienta para poder transformar esa evaluación en una herramienta de retroalimentación para el alumno. Nosotros estamos profundizando sobre algunas líneas en particular que nos parecen muy relevantes, sobre todo pensando en la mejora de los aprendizajes. Y ahora con estas capacitaciones presenciales nuevamente, la verdad que muy útiles y muy fáciles de aplicar, que eso es lo que realmente estábamos buscando desde el principio. Y enriqueciendo un poco el conocimiento a través de lo que las profes nos aportan y el compartir de ideas y experiencias con otros colegas. Es la mejora continua, es evaluar en forma permanente todo lo que hacemos y fundamentalmente tratar de que la calidad educativa sea mayor día a día. No nos tenemos que erojar por los resultados de la evaluación, nos tenemos que alegrar porque así sean adversos nos dan la oportunidad de corregir. Ver el grupo de directores, de rectores, las ganas que tienen de capacitarse y de transmitir a esos alumnos. Y para nosotros es un orgullo en cuanto a la calidad educativa. Nuestros líderes son nuestro futuro, nosotros apostamos, seguimos aportándoles conocimientos por una excelencia en la educación que tanto anhelamos. Estamos en un momento de cambio de una educación para el futuro, una educación con responsabilidad, así que el cambio es necesario.